¡Vamos! 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 ¡Espera, espera! ¡Vamos! A nuestra llegada nos hemos encontrado un impacto de dos vehículos con alta energía. Dentro de uno de ellos todavía quedaba una ocupante que ha sido estricada junto con bomberos. Finalmente se han atendido a tres pacientes. El más grave, un varón de 40 años con traumatismo torácico y traumatismo pélvico, se ha trasladado con preaviso al Hospital 12 de Octubre. Se ha atendido también a una mujer de 28 años con un traumatismo torácico cerrado y una fractura de húmero y a un varón de mediana edad con policontusiones que en principio se ve.